En Caracas, en Caracas, estaba feo en esa época de Venezuela, me costaba para buscar la comida, me quise venir para hacer una mejor vida. En Caracas estaba viviendo con mi mamá y mi papá, me dijo que me la mataron teniendo un año y seis meses, mi mamá me la mataron yo teniendo diez. Solo, comiendo la basura y durmiendo en las plazas. Llegué, fue nada más hasta Cúcuta, cola, caminando, de todo un poquito. Cúcuta estaba reciclando, me iba bien pero me pegó la niñez, quería estar atrás de mi país, me devolví. A los doce años, quise ir pero para Medellín. Conocí la hacienda a Nápoles, fui y conocí la hacienda a Nápoles, me devolví. La tercera vez fue cuando quise ir para Perú, Lima. No llegué. Te pedían documentos en los alcabalas por dinero. Plata. ¿Cuánto te pedían? 10, 20 dólares. ¿En cada alcabala? ¿Y tenías mucho dinero? No, sí ni lo tenía. A ver si me metían una paliza y viene por ahí. La última vez que pasé por Punta de Piedra me dieron una paliza. Tenían una mula sin permiso del mulero. El rolo eso que ellos tienen, lo daban por aquí, por la costilla, por todos lados. Sufrimiento. Hicieron fe fiesta conmigo. Y al que llegaba le decían así. Jueguen con la piñata. Jueguen con la piñata. Ahora la piñata era yo. Era un duro. Duro. Yo me hice el muerto. Yo en la última me hice el desmayado. Dentro del comando, dentro tienen un cuarto, le llaman el cuarto de la tortura. A uno lo agarra y lo amarran así. Y le dan durísimo. Sin piedad. Veo un alcalde y me procuro esta pa' completo. El recuerdo feo. Creo que siento miedo. Toda vez cae en su momento en una alcabala. Cuando frenan el camión, le vuelvo olvido, me les bajo. Busco las mil maneras de bajarme. A uno lo mataron. Que las palizas que le dieron. De piedra. Lo mataron. Era un mal golpe. Le partieron una costilla y la costilla le porforó el pulmón. Al desierto estaba chulo. Y ahí lo tiraron pa'l río. Un cochino. Yo vine con él y le dije a él, no te monte en esa mula. Otra. Vamos a esperar otra. Y él, por favor, se montó. La mula frenada y él lo estaban bajando. Y yo pasé en otra. Y yo le dije, verga, ahora que se la acuerde. Nunca lo acordó. Esa y una en portuguesa. Comando Summon Bolívar. Comando Summon Bolívar le gustan las palos. Yo sé mi miedo. No vaya a pasar a mí. Pero cuando uno anda con Dios y la virgen. Dios le quita a esos demonios alrededor. No vaya a pasar a mí. ¡Suscríbete! Si os logramos es. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.